¡Vamos allá! Ahora que están aquí, podemos empezar. Recuerden, interpretan la muerte. Me refiero a su muerte. ¿Empezamos? Esto debería contenerlos durante un tiempo. Un ataque bien planeado puede llegar muy lejos. Ahora hay que encontrar una forma de salir de este lugar. Acabo de encontrar la cabeza de un robot. ¿Alguien ha visto el resto? Deja tranquilo al robot. ¡A ver qué tal se te da jugar, Niel! ¡Vaya! Parece que tenemos un jugador de reserva. ¡A ver qué tal se leo! No desarmar. Vas a tener que darme más fuerte si quieres pararme. Tanto en el campo como fuera de él, mi estrategia está... Un poco de munición siempre resulta útil. Vamos a poner el turbopropulsor y más de sus canciones favoritas es PESA. Si consiguiéramos restablecer la electricidad, podríamos avanzar algo. Tienen que comprometerse. Regresen cuando tengan todas las piezas. No hay ningún trofeo por eso. Ah, ¿qué tenemos aquí? Sí. Atención, atletes espaciales. Tenemos un mensaje del centro de control de la acción. Vamos a ver cómo es el bloque entre bastidores. Solo hoy, diríjanse a la posibilidad para aprovechar esta oferta por tiempo limitado. Necesito un préstamo o algo. Justo lo que necesitaba. Un mariscal suplente. No quedan balas, diablos. Más vale que encuentre munición. Por favor, no desarmad. Neal, vivo. ¡Genial! Por favor, no desearme. 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 Por favor. Por favor, no desearme. 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 No desearme. No desearme. No desearme. Por favor, 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 no desearme. ¡Anotación! ¡Anotación máxima! 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 Son los tíceps, por cosas divertidas. ¡Oye! ¡Cuidado con las faltas personales! ¡Dinero doble! Un extra por un trabajo bien hecho. ¡Genial! Tu alma será mía. Si queremos detener su avance, hay que mantener estas ventanas cubiertas. ¡Vamos! 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 ¡Está mal! Con esto puedo saltarme totalmente en el tratamiento de tierras. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Parece útil? ¡Suscríbete al canal! ¿Maquinitas de juegos? ¿Qué demonios se supone que debo hacer aquí? ¡Vaya! ¡Es como tener una línea ofensiva en una caja de dulces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé muy bien qué hacen los portales, pero tienen una pinta genial! ¡Se había ganado antes de empezar! ¡Es hora de rezar y disparar a discreción! ¡Por favor, no desearme! ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Tengo que volver a hacer eso! ¡Vamos! ¡Es genial! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.